A veces regreso borracha de angustia, te lleno de besos, de caricias... Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callado sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracha de angustias, te lleno de besos, de caricias murdias Pero estás dormido, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada A veces te miro callado y ausente, y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy viva es solo para amarte Pero todo pasa ya lo sufrimiento, como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracha de angustia, te lleno de besos, de caricias murdias Pero estás dormido, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada Másicken's ser, no estás conmigo, solo está mi normal Tu papá, tú no estás conmigo, solo está mi bello, solo está mi必ior Gracias por ver el video.